Hola que tal mi gente, esto es TeamcarRD Hoy venimos donde Manuel Auto Center Porque les vamos a presentar un video Interesante sobre la Ferrari Puerto Fino, por eso Quédense hasta el final para que puedan disfrutar De este video y mas informaciones Sobre este vehículo, así que vamos Con la intro y empecemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video